Así fue mi experiencia en los premios ESLAND. A punto de que empiece todo esto. Ya unos minutitos y tanta gente, la reventa está cañona. Cañona, cañona. Los íbamos a comprar, pero la misma señora después ya dijo uno por siete. Ah, yo escuché a esa señora que dijo siete. Uno por siete mil y ya ahorita están en ocho mil cada uno. No la hagas, está cañón. Ya no llegué. ¿Cómo te llamas, bro? Me llamo, Gerson. Saludo a Gerson que acá está afuera. Estamos afuera del auditorio a ver los primos ESLAND. Pues gracias, bro, por saludarme. Saluditos, bro. Ya por fin entré cerca de los ESLAND. Aquí estos son nuestros asientos. Ahí está súper, súper cerquita. Y aquí van a ser los ESLAND. Este es el escenario de los ESLAND. ¡Qué locura! ¡Qué tremenda, tremenda locura! Y aproveché para hacerle una preguntita a Andrax que verás después. Empezó la gala y The Grefg se dio cuenta que los mexicanos estaban con todo. En los premios ESLAND que quiero que seáis un público entregado, pero sinceramente creo que no hace ni falta decirlo, ¿verdad? El clip del año lo ganó la jaca y nos pusieron a bailar a todo el auditorio nacional. Se quedó sin luz el auditorio nacional, pero inmediatamente todos pusieron sus lámparas y iluminaron totalmente el auditorio. Algo que creo que no estaba planeado. Aquí se ve cómo cambia de la luz a estar sin luz a tener luz, pero estaba casi igual. Algo muy cool fue el mariachi que se puso a cantar. De verdad le dio un muy buen toque a todo este día. El roleplayer se lo ganó Juan Guarnizo. El Deathsafio también ganó en su categoría. Y el mejor streamer lo ganó nada más y nada menos que Ibai. El streamer del año de la segunda edición de los premios ESLAND es... ¡Ibai Llama! Posteriormente pude convivir con otros creadores y le hice una pregunta al Mariana que verán después en el video. También le hice la misma pregunta a la Rivers, así que estén atentos al siguiente video.